Desde California, amigos, donde están pasando grandes y a la misma vez graves cosas con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum aquí a Los Ángeles, California, amigos, pues el INE se está poniendo muy duro porque pues ya saben que la doctora Claudia Sheinbaum va arrasando en las encuestas y que definitivamente pues va a ganar en el 2024. Así que todo esto y más información, amigos, se las estaremos dando desde aquí, desde California. En estos momentos nos encontramos en San Diego. Saludos, Víctor Blotz. Saludos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy, 18, 18 de octubre del 2023. Y sí, amigos, pues ahí con las malas noticias de que el INE sancionó a la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues la doctora no puede hacer eventos, no puede hacer eventos con el tema de eventos públicos, abiertos, abiertos. Y bueno, amigos, como ustedes saben, estuvo, estuvo, como ustedes saben, a ver, acabamos, estamos recogiendo aquí a nuestra amiga Margarita Carrión. Hola, Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Entras aquí, estás en vivo ya. Estás en vivo, Margarita. Y bueno, amigos, pues ustedes saben, Margarita, que va a venir la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues el INE anda con todo, con la doctora Claudia Sheinbaum. Querían que cancelara su evento en Los Ángeles. Y la doctora Claudia, obviamente, pues, está siguiendo las reglas. Y recordemos que la doctora Claudia Sheinbaum, pues, estaba programada a llegar a la Placita Olvera. Y gracias al INE, que le tenemos que dar gracias al INE, se va a cambiar el sitio para reunirnos con la doctora Claudia Sheinbaum este sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde. Así que, amigos, vayan compartiendo la información, vayan compartiendo la transmisión, porque les diremos en dónde es que va a ser este evento de la doctora Claudia Sheinbaum, porque el INE quiere cortar las alas de la 4T, amigos. Y pues, obviamente, eso no lo vamos a permitir. ¿Y tú qué opinas, Margarita? Claro que no lo vamos a permitir, ¿no? Si tengamos que ir a otra parte, o sea, nosotros vamos a estar siempre apoyando a que se cumpla el plan de la transformación de nuestro país. Estamos nosotros acá de este lado, así es que no importa, no va a haber fronteras que nos vayan a detener para que nuestro plan de transformación a nuestro país siga. Nuestro presidente ya nos enseñó que se puede y depende de nosotros entonces seguir adelante. Así es que esto va empezando apenas y se va a poner mejor, porque todos, todos vamos a estar apoyando a este, y el INE, pues, no se va a salir con la suya, no nos va a poder parar. Eso es todo, y esa es la voz, amigos, de los paisanos, de los paisanos aquí en Estados Unidos, específicamente aquí en San Diego, California, donde el día de mañana, pues, estaremos saliendo a Los Ángeles, California, donde ya hay grandes movilizaciones para que, pues, puedan saludar a la doctora Claudia Sheinbaum, probablemente es en un lugar cerrado, amigos, así que compartan la transmisión porque ahora les diremos. No, es probablemente, güera, es que lo debe de hacer así. Si la doctora Claudia Sheinbaum no cata las reglas que le puso el INE o la sanción que le puso el INE, la estarían sancionando. Entonces, si la sancionan, obviamente, pone en riesgo la candidatura. Si tiene ese tipo de sanciones, no se podría registrar. De hecho, este tipo de sanciones que el INE le impuso a la doctora, pues, tienen que ver solamente que le están llamando la atención sobre el tema de las asambleas que está realizando en algunos puntos de, obviamente, de México. Y ahorita, como se enteraron que la doctora venía a Los Ángeles, California, pues, obviamente, este, le dijeron que no puede hacer el evento de forma... ¡Ay, güey! Ya me salí de aquí. De forma abierta. De forma abierta. A ver, ¿cómo está aquí? De forma abierta. Entonces, tiene que reunirse en un lugar cerrado. Y yo me pregunto, ¿qué jurisdicción tiene el INE aquí en California? Pues, ya ves, güerita. ¿Qué? Esa es la pregunta de los mil. O sea, ¿qué hace el INE mandando aquí en Los Ángeles, California, amigos? Es una de las preguntas del millón. ¿Tiene el INE jurisdicción aquí en Los Ángeles? ¿Tú qué opinas, Margarita? Es una muy buena pregunta porque yo... Es otro país, ¿ok? Este es otro país. Tenemos otras legislaturas. Tenemos otras leyes. Tenemos... Sinceramente, es otra, otra cosa. Así es que yo no sé qué tanto poder hay aquí de esas personas. Porque casi la mayoría o vienen y los contratan en universidades aquí. Entonces, ¿qué tanto poder tienen ellos aquí? Y qué tan inmiscuidos están precisamente compañías, empresas que apoyan precisamente a esos corruptos en México. Corruptos, corruptazos, corruptazos, amigos. Los del INE que quieren meter su cucharota de oro, de plata, porque pues todavía se creen que pueden estar mandando. Pero miren, el pueblo los tiene bien vigilados, bien observados. Y obviamente se está haciendo un llamado al plan C. ¿Verdad, Vic? Así es, así es. Amigos, vengo un poquito ocupado. No te preocupes. Pero yo vengo escuchando lo que viene conversando Eli. Puedo ir opinando poquito, pero recuerden que aquí sí tengo que venir más atento por los señalamientos, los stops. Entonces, pues ahorita sí vengo un poco ocupado. Pero sí es algo que sí llama la atención, como lo acaba de decir Margarita Carrión, amigos. Y bueno, pues yo hubiera querido también que a Xochitl Galvez también le jale las orejas, porque ella también anda haciendo sus acciones. Y ahí no le llaman absolutamente nada, nada la atención a Esteli. Nada, nada. Bueno. Entonces no es parejo el piso, ¿no? Como lo ha dicho el presidente. Ya ven al presidente también, ya ven que lo quieren censurar. Hay muchas cosas que la verdad, pues yo pensé que iba a cambiar el INE, pero creo que sigue de la misma forma, ¿no? Sigue el lenchito, chile, chipotles. Pero ya no hay lencho, güera, ya no existe. Pues quedó como el fantasma. Se quedó arraigado. Quedó el fantasma de chile, de este chipotlito. Me ha de haber dejado las semillas y el retoño. No, ahí dejó algo. Pero bueno, amigos, miren, los invito a que sigamos compartiendo la transmisión. Estamos a punto de llegar a los 500 vivo. Los invitamos a que compartan. Para los que no sepan, estamos aquí en California, específicamente en San Diego, California, con nuestra amiga Margarita Carrión, que viene aquí atrás. Y llegamos el día de ayer, como ustedes saben, habíamos rentado un vehículo que nos dieron un BMW Ultra Plus no sé qué. ¿Cas supersónico? Supersónico. Bueno, a ver, no, nunca nos dimos cuenta. Ajá, es que se convertía en superavión y en submarino, en bote y en todo. ¿Y cómo se dice? Amfibio. Amfibio. No, 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 amigos. Qué horrible carro, qué horrible carro. Convertible y todo. Pero no, no, no. Nos dijimos, no, no, no. Este es demasiado para nosotros, así que... Debemos de aplicar la austeridad, la austeridad. Hay que hacer lo que hizo nuestro presidente. La austeridad ante nada. Nuestro presidente. Los jalones de orejas del presidente. Ándele. Austeridad ante todo. Y les dijimos, aquí está su cochinada. Denos, por favor, un carrito simple. Que no esté tan pomposo. Tan machuchón. Y, pues, nos dieron una simple Chrysler, amigos. Está bonita. Es como la que ya hemos rentado. Siento que me... Yo me siento como pez en el agua en esta. Aquí, mírenlo, ya ven. Yo hasta sí me siento como pez en el agua, güera. Ahorita que llegamos a recoger a Margarita, ni siquiera... Ni la conocía. Ay, no. Dice, ya llegó el Uber. Llegó un Uber. Sí, no. Les dijimos, no, ustedes nos dieron aquí un carro, este... Ayer me sentía, este, ella de Hollywood. Yo, no, yo me sentía como que era... Oye, ella me iba a pelar, yo. No, no, no. No, 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 no. Jennifer López. Él los iba a dejar. Ándale. Ya nada más me falta como que pasar por... Sí. 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 Les fuimos a aventar ahí su... Su carrito. Y a Lesslie me iba a decir, oiga, quítese porque van a llegar mis amigos. Le dijimos, a ver, ¿cómo es que nosotros venimos a ver a la doctora Claudia Sheinbaum, una austeridad y todo, y vamos a llegar en un BMW X, W30 mil, no sé qué, convertible de no sé qué... Le dijimos, no, 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 a nosotros nos dan algo más simple, por favor, más austero y que esté en el cuadrante de la 4T, por favor. Así que, amigos, ya estamos ya más relajados. Yo hasta tenía miedo de pisarle. Sí. Es que es un carro muy, este... Es alta gama eso. Eso es alta gama. Si le llegaba, si lo llegaba a raspar, amigos, lo que me esperaba. Imagínense que no sabemos en qué momento, y eso estoy segura que no nos pasó a nosotros, dice que había una piedrita, le cayó aquí al... Al parabrisas. Ya no la andaban cobrando nuevo. De un trilimímetro de chiquito. Sí, no. Y ya nos querían hacerla de todos y le dijimos, yo inmediatamente dije, eso no lo hicimos nosotros. Nada más, ¿para qué lo utilizamos, Margarita? Pues nada más para ir a los tacos y llevar a Margarita a su casa y todo. Yo les juro que mi gato no saltó, ¿eh? Mi gato no saltó al carro. No hizo travesuras. No hizo travesuras, amigos. Entonces, aquí andamos austeramente en San Diego. Pues lo más austeramente que podemos, ¿verdad? Porque pues aquí lo austero en México es fifí. También decirles, no manches, ya, la verdad, la verdad, este, en el tema de ahorita de lo que nos quedamos el día de hoy en un hotel. Bueno, ayer, ¿no? En la noche. Nos quedamos en uno que estaba en el freeway, amigos, y no pudimos dormir así. No manches. Ahorita la güerita sí viene un poquito cansada. Ahorita le tuvo que poner power. Agradezcan que la güerita todavía sigue en pie, amigos, pero la neta, la neta, sí, este, no pudimos dormir ni madre. Creo como dos, tres horas nada más. Eli, la verdad, sí se desveló y, este, y no, ahorita, ahorita esperemos recuperar el sueño. Yo creo que mañana, por eso les decía a nuestros amigos de Los Ángeles, porque ya me preguntó por ahí Ice Happening, que por dónde andábamos. Y le digo, no, pues todos estamos aquí en San Diego. De hecho, también llegamos un tarde al consulado porque tuvimos que arreglar otras situaciones pendientes con la telefonía de Eli, etc, etc, amigos, discúlpenos, pero ahora sí anduvimos un poquito, este, enredados. Pero bueno, lo importante es de que llegamos ahorita con Margarita, este, y ahorita vamos al centro, al centro de acá de San Diego. Así es, amigos, y los invitamos a que sigan compartiendo la transmisión. Muy importante, el hecho de la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum aquí a Los Ángeles. Digamos, pues ella está buscando la unión, la unión en todos los lados posibles. Entonces, recordemos, y Margarita Carreón, que está aquí presente, pues no nos puede dejar mentir, que la Cochitl Gelatinas estuvo por acá en California, y solamente fue a lo que puede haber acá en California, como es Santa Mónica y como es Oxnard, California. Baja un poquito el brazo, ¿cómo son, Margarita? Hay campos, sí, Santa Mónica es un lugar turístico, o sea, hay playa, hay playa, es turístico, este, y lo que viene siendo en Oxnard, California, hay campos, sí, hay campos de cultivo y eso, pero no es nada que ver. Ah, pero tú viste, ¿cómo se distió allá para resolver presas? Con maquillaje, discúlpeme usted. ¿A poco en el día? ¿A poco en el campo se puede andar así con maquillaje? No, 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 ni con la vestimenta que la señora traía, en primera porque deben de protegerse ellos también por los químicos que se usan aquí específicamente, o sea, el sol, la brisa, este, todo, todo lo que conlleva estar en el campo, trabajar en el campo desde temprano y es estar agachándote, o sea, es sudarle. A ver, Margarita, dinos una cosa, tu mamá trabajó en los campos, platícanos un poco cómo es trabajar en un campo. Mira, mi mamá me contaba y nos cuenta, o sea, lo que ella trabajaba, ella trabajó en lo que era la cebolla, el repollo, el apio, la fresa, el tomate, el chile. ¿A poco se iba maquillado y con vestido y sandalias? No, tienes que andar hasta con doble camiseta, manga larga, tienes que traer tus pantalones muy cómodos, o sea, porque en ocasiones es trabajar con la pura cintura. O sea, estás agachada todo el tiempo, estás recogiendo, llenando cajas o llenando lo que te toque, o sea, puede ser hasta un costalito y lo vas y lo dejas. Y tienes que ir a trabajar, no vas a platicar porque ahí te están pagando por tu hora y la producción que tú hagas. O sea, vas a terminar un surco y no son surcos de aquí chiquitos, o sea, aquí estamos hablando que son surcos grandes y es según lo que estás piscando. Porque no todo es lo mismo, todo es lo mismo, o sea, hay diferentes formas de piscar lo que viene siendo según el producto que tú estés recogiendo. Porque debes de tener también cierta herramienta que les dan, que les proveen y no andas así, tienes que andar cubierta por el sol, por el polvo mismo que se hace, por los químicos que a veces las plantas tienen. Así es que eso es mentira, totalmente. La señora no tuvo ni media hora, ni 15 minutos, yo creo, lo que tardó la transmisión en pararse ahí. Eso es. Y bueno, amigos, pues lo único que sabemos es que la doitora Xochitl Galvez, la doitora en computadora, no fue tan valiente como para reunirse con el pueblo mexicano aquí en California. huyó. De hecho, su agenda se mantuvo en completa secrecía para que no supieran los paisanos donde estaba Xochitl Galvez reuniéndose con la élite de aquí de California. ¿Para qué? Pues para conseguir fondos para su campaña. Eso es lo que suponemos que probablemente esa es la razón, amigos. O sea, aunque esta Xochitl Galvez diga que vaya enfrente en las encuestas, el pueblo no dice lo mismo. Y en las calles es donde realmente se sabe, pues, quién va a ganar. Y definitivamente no vemos mucho cariño para Xochitl Galvez en los lugares donde hemos ido. O tú has aquí escuchado, mi querida Margarita, que se le aprecia aquí a Xochitl Galvez y que van a votar por ella. No, no, no. Creo que es como muy raro que haya llegado a ciertas áreas solamente. Yo creo que ha sido invitada precisamente por empresarios, por personas que quizás tienen negocios y que necesitan. Necesitan, ella está pidiendo apoyo, yo creo que también algún beneficio tendrán, porque en realidad, o sea, no, aquí no se escucha nada de eso. Por eso no creo que haya sido una invitación honesta, una invitación así de corazón, como dice el presidente con eso. O sea, no, hay cierto, quizás beneficio monetario, cierto beneficio monetario, cierto beneficio quizás a largo plazo, si es que ella llega a quedar, que vaya a poder darles privilegios. Así es que no creo que esté ella aquí por que el pueblo en realidad o los mismos mexicanos o que estemos aquí, querramos eso. No creo. Pues amigos, hay cambios, hay cambios del lugar en el que la doctora Claudia Sheinbaum va a estar aquí en Los Ángeles. Recordemos que ella estaba para presentarse en la Placita Olvera, un lugar reconocido, un lugar donde pues ha significado muy para los paisanos y donde pues ha habido reuniones muy importantes para los mexicanos en todo California y realmente todo el país. Recordemos que el presidente, si no me equivoco y por favor me corrigen, en el 2017 estuvo en la Placita Olvera. Desafortunadamente, la doctora Claudia Sheinbaum no va a poder estar en la Placita Olvera y eso es gracias al INE, a las restricciones, a las sanciones que ha impuesto el INE. Y pues decimos, preguntamos de nuevo qué jurisdicción o qué diablos, por no decirlo de otra manera, qué diablos tiene que hacer acá el INE metiendo su cucharota. Así que, si dicen, ah no, es que la doctora Claudia no se reunió con el pueblo. No, pues no es eso, es que realmente la están forzando a irse a un lugar encerrado, Víctor. Sí, es exactamente un lugar cerrado y bueno, pues tiene que acatar ahorita las restricciones por parte del INE. Así es, y pues la doctora Claudia Sheinbaum va a hacer lo que no hizo Xochitl Galvez, reunirse con los paisanos acá en Los Ángeles, porque ella se ha reunido solamente con la élite. Saludos a María López, saludos a Cielito, que está aquí presente, que dice el INE como molesta, saludos a Paz. Pero por ahí tienes el dato de la nueva dirección, ¿verdad? ¿Ya lo damos? Sí. Sí, ya lo damos, ok. Por órdenes de Víctor Blocks vamos a dar la dirección, amigos. Estamos esperando que llegara más pronto, pero ahí va, amigos. La doctora Claudia Sheinbaum va a cambiar. Ah, aquí es donde venimos. Sí, con nuestros amigos. Sí, aquí venimos con nuestros amigos. ¿Cómo se llamaban? Que le mandamos un saludo a Verónica Rodríguez y a Ricardo. Ah, de hecho aquí está el consulado, ¿verdad? Sí, aquí está el consulado. Es cierto. A verlo. Este... Tiene corazón. Sí, aquí en esta área. ¿Este no es downtown o sí? Sí. ¿Ah, sí este es downtown? Sí, este es downtown. Ok, este es downtown. Entonces, amigos, listos para los que van a ir este sábado, octubre 21, a ver, a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación. Los invitamos para que pongan atención y escriban la nueva dirección, ¿ok? Por favor, atentos. Atención, este evento que estaba programado para la Placita Olvera se cambió para el Teatro Million Dollar. Teatro Million Dollar. Es a la misma hora, 2 de la tarde y el mismo día, o sea, 21 de octubre. Anoten la dirección, amigos. El Million Dollar está localizado en el 307 South Broadway, Los Ángeles, California, 90013. Así que apúntenle, apúntenle en el Million Dollar, octubre 21 a las 2 de la tarde, dirección 307 South Broadway, Los Ángeles, California, 90013, con el título La Esperanza Nos Une. Así que ese será el nuevo lugar donde la doctora Claudia Sheinbaum estará presente. Así que, pues triste lo que pasa, pero pues es la realidad. Así es, amigos. ¿Y qué dicen en el chat? Dice que muy fea, Aria, tengan cuidado, de verdad. ¿Sí, Margarita? O sea, el título con el título suena bonito, ¿no? Million Dollar, o sea, siento que voy a llegar así como de lujo. No, se me hace que si es un área un poco, algo dudosa. Sí, no quiero decir otra cosa porque no. Bueno, no a usted, sino que está peligrosa. Sí, es que sí, en Los Ángeles hay áreas que hay así, pero pues lo importante es de que vayan seguros, no se vayan solos y cuidarse y apoyar también porque también tienen que ver eso, la flexibilidad de los, es muy rápido para que cambien y el lugar para que haya suficiente espacio para los que vayan a llegar. Bueno, yo he entendido, este, información de última hora, amigos, que solamente van a caber 200 personas. Mejor, gracias. Espacio para 200 personas. Se tijan a lo que está reduciendo el INE, la visita de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque quieren proteger la imagen. ¿El de la derecha cuál es? Ah, ya, ya lo entendí. Quieren proteger la imagen de Xochitl Galvez, porque Xochitl Galvez no llena eventos. Entonces, no quieren ver que la doctora Claudia Sheinbaum llene eventos donde están yendo 20,000, 10,000, 20,000, 30,000 personas a verla, apoyarla y a mostrar apoyo con esta, pues con su participación. Dice, ¿por qué no se vale Guadalupe? Yo sé que no se vale Guadalupe. Yo sé que no es justo Guadalupe. Imagínate nada más 200 personas. O sea, prácticamente ya nos quedamos fuera. Sí. Ya estamos fuera desde ahorita. Ya estamos fuera. Porque ya hay gente. Gracias, Ine, por dejar fuera al pueblo de México, por dejar fuera a los paisanos. ¿Qué te parece Maggie esta tontez? De perdón, este, mi querida Margarita. Es una traición, la verdad. De cualquier forma quieren ellos tener el control. De cualquier forma quieren manejar las situaciones y seguir inflando a la señora a otra. Pero. No, porque ya está inflada ella. Sí. Pero de cualquier modo quieren echarle más. O sea, como que ella sí llena, ella sí puede. ¿De qué manera? Solamente reduciendo los espacios. Solamente. Porque de otra manera no se puede mirar que ella diga que ya está alcanzando a la doctora Claudia Sheldon. O sea, es la única manera en que puede ella decir. Sí, miren, ya ves, yo les decía. Yo casi son, por poquito es que estoy abajo. Pero ya estoy, vean mis eventos también se llenan igual que los de ella. De cualquier forma ellos están tratando de opacar a Claudia. No pueden de otra manera más que a traición. O sea, es literalmente lo que están haciendo. Es usar uno de los, se supone que es muy neutral y que tiene que estar a favor de lo que el pueblo pide y quiere en su país. Pero el INE en realidad está haciendo todo lo contrario. Está prestándose. Está prestándose para ponerle más trabas y que siga la corrupción en nuestro país. Qué triste, la verdad, y qué vergüenza de personas. Qué triste, qué vergüenza de personas, amigos. Y ahora sí que noticia de última hora. Extra, extra, extra. Compartan la información. Eso es extra. Han reducido un evento cuando, a ver, a ver amigos, teníamos entendido que iban a venir hasta grupos de 10 mil personas, 8 mil personas para poder estar. Porque ahí donde se iba a reunir, pues sí, ahí sí es un espacio grande donde se puede usar la calle y todos los lados. Bueno, van a venir grupos o, ¿cómo lo dicen acá? ¿Qué? No grupo. Van a venir, sí, grupos migrantes de todo el país. De último minuto, han reducido este evento de la doctora Claudia Sheinbaum a 200 personas. De cualquier modo, amigos, los invitamos para que lleguen, para que muestren el apoyo. No importa que estemos fuera. No importa que no nos dejen entrar. Es mejor que se sienta ese apoyo a la coordinadora, a la transformación. Es mejor que nos quedemos afuera para que vean cuánta gente fue. Exactamente. Y decirles, miren, ustedes nos dejaron fuera. El INE nos ha dejado fuera realmente. Dice que son dos mil. Guillermo. ¿Dos mil? Dos mil. Bueno, a mí me dijeron aquí doscientos. No, no, manches, son bien poquitos. Por eso dice Margarita que si... Ah, sí, son dos mil, son dos mil. Ah, dos mil. Tienes razón. Capacidad de dos mil. Siguen siendo poquitos. Siguen siendo poquitos. Siguen siendo poquitos cuando los eventos de la doctora Claudia Sheinbaum son de... De diez mil a quince mil. Está muy caliente. Entonces, si tiene razón, rectificamos, son dos mil. Son dos mil personas, amigos. Saludos a María López. Musartay, muchas gracias. Dice que son unos tramposos. La verdad, sí. Dice, el área es buena. Dice Guillermo Palma. No sé, no sé, amigos, pero... ¿Tú sí conoces? Yo no sé. No, al que está diciendo. Pues dice que sí. Dice que sí. Algunos dicen que es buena. Algunos dicen que no es buena. Les voy a dar la dirección. Los que conozcan el área en Los Ángeles, California, por favor, díganos. Aunque realmente, pues, no importa si es una buena área o no. Es una buena área. Va a estar en un teatro. Que el teatro se llama Million Dollar. Es el millón, millón, dólar. Millón, dólar. Dirección 307 Broadway. Los Ángeles, California. 90-0-13. Así que, no, no es cierto. No es cierto. Está feo. Dice Guadalupe C. Ella conoce. Alicia dice, sí, está bien. Sí, está bien ahí. Dice Leticia, hermano. ¿Qué? ¿Qué le pasa a... Roberto, la Xochitl no llena ni la sala de mi casa, solo con acarreados. Jack dice, yo viéndolo en el mapa. Ok. Chécalo, Jack. Y avísanos, por favor, porque... Este... Es el Million Dollar, dos mil personas. 307 Broadway, South Broadway, Los Ángeles, California, para que escriban la dirección. ¿Está bien el área, dice Antonio? Sí, está bien. Ajá. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Guadalupe ha de ser bien fifí porque... Que está fea. Sí, Guadalupe, ¿eres fifí o qué? Eres fifí, Guadalupe. Manuel Parra dice, abuelita, ahí estaremos. Saludos, Manuel Parra. Ahí nos vemos el día de mañana. Dice... Dice Margarito Castañeda, este lugar es como el de Oakland. ¡Aaah! Y Oakland no tiene buena fama, ¿eh? Aquí se ve bien. Fíjense que la vez pasada... Voltele, voltele. Órale. Sí, qué bonito. Aquí como que se parece a San Pancho. Ajá. Ajá. Arriba, arriba. Yo conozco, ahí sí es buena área, dice Manuel Parra. Ok. Guadalupe dice, ajá. Guadalupe es fifí, ya la descubrimos. Ya la descubriste, güera. Sí. Ahí nomás se le hace bonita fifilandia. Ajá. 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 Ay, ay, ay. Que no saben que el pueblo manda, así como el plan C, hay que reformar lo que a esto se refiere. Ajá. 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 Pero me dejen, los leo acá en el celular porque se me dificulta en el teléfono. Dice, ahí llenó Pedro Infante y afuera se llenó también, dice Venom 19. Ajá. Ay, ok. Entonces vamos a ir a un lugar icónico. Es un lugar icónico. Sí, sí, es un lugar icónico. Es un lugar icónico. Es un ciudadano donde están en este evento de eventos artísticos. Eventos artísticos. Sí, sí. No entendí No entendí No entendí mucho No entendí mucho Pero este Déjenme continuar leyendo sus chats Porque están muy interesantes amigos Están muy interesantes Miguel Rojas dice las fotos del teatro están en Google Map Veanlo Y nos puso veanlo como marcado Como que veanlo Miguel Rojas Ahorita que terminemos la transmisión Nosotros si lo vamos a ver Porque ya me causó esto curiosidad Fabián Pablo dice hola Eli Donde andan ahorita Saludos desde California Andamos en donde Margarita San Diego ¿Van a downtown? ¿O van a all town? ¿Por qué? ¿Es diferente? Pregunto Vamos a ir ahorita A echarnos una pasta ¿A echarnos una pasta En el toilet? ¿Qué pasó? ¿Usted hubiera avisado? ¿Usted hubiera avisado? Dice Pero por qué el INE se mete hasta aquí Guadalupe está que se la lleva Pero pifas Está muy molesta Guadalupe Está golpeando en estos momentos la mesa Está pataleando Se está desgreñando en estos momentos Guadalupe Sé Porque está muy molesta con el INE Tranquila Guadalupe Tranquila Guadalupe Respira Respira profundo Siéntate Tómate un té de tila Relájate Y sóbate el meñique Dice Guadalupe que sí Que está bien enojada Y la verdad que sí Yo también me quería así Como que Dice Susana N se está riendo Mi sonris Herde Saludos amiga bella Mi sonris María López Mi sonris Dice Roberto dice En sus tiempos Allá Allá Por los 1500 Fue un buen teatro Muchos artistas famosos Se presentaron ahí Le exageré un poquito Roberto Pero Tu mamá llegó a ir ahí Tu mamá llegó a ir ahí Sí De verdad Sí es un lugar Ícono de 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 historia En Los Ángeles Porque varios No se han presentado Dice Den su Whatsapp Por si se necesita algo Enorma A ver Dilo Cinco cinco Bueno Más cincuenta y dos Cinco cinco Treinta y uno Setenta y seis Ochenta y uno Sesenta amigos Ahí va de nuez Más cincuenta y dos Cinco cinco Treinta y uno Setenta y seis Ochenta y uno Sesenta Ah ok Ahí está el número amigos Por si quieren contactarnos Y unirse A la caravana De San Francisco Definitivamente amigos Noticia de última hora Guadalupe se sigue Muy En Da Dice ella Que está Está que no puede Con su Con su coraje Ya tranquila Guadalupe Respira Respira Guadalupe Respira Guadalupe Respira Respira Saludos a Nico Saludos a Nico Suárez Saludos Nico 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 Yo creo me lo imagino Con los palillos Ajá Tiene los tapes así arriba Ya Nico Despierta Despierta Nico Nico En la carreta Nico Dice Carlos Nuño Fue muy famoso Con las estrellas De la época Del cine de oro Órale Ok Pero ahorita ya no es tanto Pues a lo que entiendo Nos quedamos A ver Dice Alfredo Sánchez Claro Ahí estaremos apoyando A Claudia Sheinbaum No hay lugar Ya no hay lugar Dice Guadalupe Felicidades a ustedes Gracias Lupita MTZ Dice Saludos Esto Estoy llegando Y el BMW Lo mandamos Muy Lejos Lo fuimos a regresar MTZ Porque definitivamente Un carro muy feo Un carro muy feo Muy feo Saludos Don Anastasio Don Anastasio Un BMW No es nuestro estilo Amigos Y la verdad No nos sentíamos cómodos Lo devolvimos Y agarramos Un carro Del 98 98 98 Ayer decía el Nico Que rentáramos un bocho Rentamos un bocho No nos dieron un Chrysler Y les quiero decir amigos Les quiero decir Que El día de ayer Se acuerdan que Pues Sentimos que A ver Ahorita si pasa Si Dale 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 Ahí va el golpe Ahí va el golpe Ahí va el golpe Ahí va el golpe Ahí está mi Sam Ahí está 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 Quiero Les queremos decir Que el día de ayer Pues No perdón Hoy fuimos a devolver El vehículo Le dijimos que Definitivamente No nos gustó El vehículo Y este Creo que aquí no me voy a entrar Salgo un poquito De las pompas Y entonces Pues le pusimos la queja Por la Discriminación Que sentimos Que Nos hicieron El día de ayer Y Nos discriminaron Güera Bueno Por lo menos Eso sentimos Que hubo Discriminación Por lo menos Eso fue lo que sentimos Y la verdad Que fuimos a sacar Esa espinita Muy amablemente ¿Verdad? Fuimos a decir No es cierto Yo vi a la güera Que les estaba manoteando Sí, manoteando Yo la grabé Yo la grabé Víctor tiene el video Ah, no es cierto Todo bien No, sí Les fuimos a decir Les dijimos Miren, ayer venimos Este, pasó esto Esto y esto Y esto Y la verdad Que no entendimos Por qué Nos negaron Un servicio Nos negaron Un vehículo Y después Vine yo Y ahí Si no lo dieron Y etcétera Etcétera Entonces El empleado Que está ahí Regularmente Trajo a la manager Y la manager Trajo a la super manager Y bueno Nos pidieron disculpas Y esta fue la explicación Que nos dieron Amigos Ustedes ¿Qué opinan? Nos dijeron Que Después de las ocho La manager Ya la machuchona Pues Nos dijo Que después De las ocho De la noche No aceptan Walk-ins O sea Personas que van Que entran caminando Sin reservación Que después De las ocho De la noche Es con reservación Y que nosotros No teníamos La reservación Entonces El muchacho Siguió las instrucciones Y le dijo Aquí a Víctor Que no Porque si te preguntó ¿Verdad? Si le preguntó ¿Tienes reservación? Y Víctor dijo No Y el muchacho Dijo No Disculpanos No tenemos Vehículos Entonces Cuando yo Regresé El muchacho Pues vio Que realmente Estábamos Necesitando Un vehículo Y él Hizo una Reservación Por nosotros En su computadora Y de esa manera Fue que nos Dio Un vehículo Y nos Ayudó Entonces No nos Quiso Dejar sin Un vehículo Y él Hizo una Reservación Y nos Ayudó Entonces Nosotros Pues como Él no Nos dijo ¿Saben qué? Como ustedes No hicieron Una reservación Yo se las Hice Y así Pueden tener Un vehículo Él no Nos explicó Nada de eso Y nos Quedamos Con una Mala Imagen ¿Verdad? Sí Y le dijimos A la muchacha Y él dijo Ella dijo Bueno Él debió De haberles Explicado Para que ustedes No se Llevaran Una mala Imagen Y no hubiera Un mal Entendido Pero nosotros Le vamos a decir Al muchacho Que para la próxima Vez Explique Porque supuestamente Es nuevo Ya saben Así Se salvan Supuestamente Dijo que era nuevo Y que le iban Así no les hace Nada Le iban Bueno es que ellos Quieren limpiar La imagen De la compañía ¿Verdad? Aquí hay que pagar Va No sé Ah sí Ahí está la maquinita Entonces eso fue Lo que pasó Amigos Ustedes que piensan Vámonos güera Que ya tengo hambre Verdad o ficción Hay mucho Gua 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 Y mucho Gua 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 Y ya empecé aquí De Vámonos güera Porque ya tengo hambre Dice Cuando viene el presidente De San Francisco Pregunta Margarita Noviembre Tu tocaya Noviembre Catorce Margarito Ah perdón Margarito Tu tocayo Sí es cierto Margarito Mira El presidente López Obrador Estará visitando La bahía de San Francisco Así lo confirmó El día Catorce Y quince Amigos Catorce y quince Llega el presidente El catorce Estaría llegando A San Francisco Y recuerden que El presidente Pues el día trece Cumple cumpleaños Su cumpleaños Obviamente el trece Y estará llegando A San Francisco El catorce Entonces bueno Pues ahí podemos organizar Algo Para que Lo podamos recibir Este La caravana Que estamos realizando Amigos La caravana La vamos a realizar Entre los días Diez Y once Más o menos Tenemos pensado Dos días Ahorita ya estamos Este Organizando Eso serían El diez Y el once Pero ya Nada más nos faltaría Colocar los puntos Para que Ustedes sepan Por donde vamos a Este Hacer las escalas Para que la gente Que se guste unir Pues obviamente Se una en esos puntos Y empezar A salir ¿No? La organización De De este Como vamos a ir Bueno pues tenemos Pensado llevar Este Banderas De México En los carros Y también Los que gusten Porque tampoco Los puedo obligar Los que gusten También llevar Este La bandera De Estados Unidos Ya eso ya es decisión De cada uno de ustedes A lo mejor Algunos nos van a decir No Víctor Yo solamente quiero Llevar la de México Ok No hay ningún problema Y la gente que guste Este Colocar las dos banderas Pues ya Será también decisión Por parte de ustedes ¿No? Entonces eso también Lo estamos organizando Estoy pensando También armar Un grupo Que lleve La punta Se puede decir Entre comillas Después Un grupo intermedio No separados Obviamente Luego después El que cierre La caravana Y coordinarnos Con unos Bokitokis Para regular La velocidad Marcar la velocidad A que velocidad Iremos Y el Que vaya cerrando El convoy Se puede decir Amigos Pues es el que estará Al pendiente De los carros Que van Pasando Del lado Obviamente Del lado izquierdo Y todo eso Todo eso lo vamos a estar Organizando En un grupo De whatsapp Eso Lo hemos Venido repitiendo En los en vivos Amigos Tenemos ahí Un grupo De whatsapp La gente Que se guste Unir A ese grupo De whatsapp Se los vuelvo A repetir Es más 52 55 31 76 81 60 Requisitos Para ir A la caravana Pues obviamente De tener Un carro Amigos Es el único requisito No vamos a lucrar Con esa caravana Que quede muy claro Este No vamos a lucrar Obviamente cada quien Es responsable Exactamente Cada quien es responsable De sus gastos Tanto para su estancia Allá en San Francisco Si se gustan Quedar en San Francisco A lo mejor puede ser Que gente que nada más Llega a San Francisco Se retire Y no Pues no pasa Absolutamente nada No hay requisitos En específicos Amigos Neta No hay nada de eso No hay de que Este Es una cooperación De 20 dólares Para que te agreguen No 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 hay nada de eso Amigos Nosotros Simplemente Lo que estamos Realizando Con este tema Es para que ustedes Se unan Para que a lo mejor Hay alguien que dice Podría ser A lo mejor El ejemplo De nuestra amiga Margarita Carrión Dice Ah es que yo vivo Aquí en San Diego Y pues yo quiero ir Víctor Y es que la verdad Pues este Yo no Yo no me quiero ir sola ¿No? Entonces por eso Estamos haciendo Esa iniciativa Para que la gente Que a lo mejor Vive en algún Punto de donde Pasa el 5 Y por ejemplo Se puede unir Por ejemplo Si alguien va a llevar Su carro Que diga ¿Sabes qué? Yo me puedo llevar A dos personas Exactamente Entonces ese grupo Dentro de ese carro Se van cooperando La gasolina Ese es otro punto Que también queríamos Tocar con ustedes Como por ahí También me dijeron En el grupo No hay que ser egoístas Hay que ser compartidos Y obviamente Pues de eso También se trata ¿No? La gente que guste A lo mejor Tampoco los podemos Obligar Güera Porque hay gente Que a lo mejor No pues yo nada más Me voy O yo los veo allá O yo los veo en un punto Y ya Eso ya es cosa Ya es decisión de ustedes Porque tampoco Los vamos a obligar Tampoco les vamos a decir No A las fuerzas Que tú te lleves a alguien No, no, no Simplemente pues también Hay que entrar un poquito En conciencia Hay que aplicar Ese humanismo mexicano Que siempre nos dice El presidente Que hay que aplicarlo En nuestra vida Y bueno pues Eso ya Dependerá de cada uno De ustedes Bueno yo Este Me puedo llevar A la mejor Víctor Me puedo llevar Dos personas Que anden a la mejor Sobrando Que no tienen un transporte Y bueno pues ahí Las vamos agregando Pero si es muy importante Sobre todo amigos Este Decirles esto Respetar Lo que Ya Cuando esté conformado Lo que les acabo De repetir De los grupos Que yo pienso Armar de esa forma Pues respetar Las reglas Y también Respetar el límite En el que se establecerá El ritmo de la caravana Porque podríamos poner No pues que vamos A 65 55 millas Y respetar Obviamente Ese límite Para que Vayamos avanzando Vayamos avanzando 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 Mientras más avancemos Pues obviamente Pues más rápido Vamos a llegar Ese es el El tema Ante todo amigos No sean como Nico Que nada más quieren llegar En BMW O Mercedes Porque ya lo vi aquí Ya pidiendo Mercedes Y BMW Allá a San Francisco Nico Por favor Un poquito de humildad Nico El bochito El bochito Estaba pidiendo ayer Y mira Y Nico Ya se está pidiendo BMW Mercedes Vans Ay Nico Entonces Entonces ese es el objetivo Vuelvo a repetir El número Amigo Los que se gusten unir Están invitados Aquí no hay De que Es que yo soy más Es que tú eres No, no, no Aquí no va a haber protagonismos De una vez se los digo amigos ¿Oíste Nico? Aquí no vamos a crear protagonismos Lo único que queremos Es ir a apoyar al presidente Que se sienta el músculo mexicano en California Porque hay muchos mexicanos Sí ¿Sí o no Marguerita? Sí Hay muchos mexicanos Que a lo mejor Y se los digo de una vez Nico Aguárden Aguárden esto Que les estoy diciendo Puede ser que Sea la última vez Que el presidente López Obrador Asista A una Bueno aquí a Estados Unidos El presidente Ya lo dijo Incluso en una conferencia Él dijo que Pues ya prácticamente En el cierre De sus sexianos Se estaría enfocando En las obras En el cierre De todas las obras Que tiene Exactamente Ahí en México Entonces Si ustedes quieren ir a ver Al Cabecita de Algodón Yo por eso siempre Le digo a Eli Incluso también se los digo A todos ustedes ahorita Amigos que están ahorita Con nosotros Se los comento Todo puede pasar ¿Eh? ¿Por qué? Porque Cuando fuimos a Washington Cuando se reunió El presidente allá En la Casa Blanca Pues Muchos decían No Es que el servicio es secreto Víctor No va a dejar al presidente Y pasó todo Lo contrario Pasó todo Todo lo contrario El presidente Incluso Hasta se atrevió A firmarle libros A nuestros hermanos Este Que llevaron sus libros Y se fueron muy contentos ¿No? Algunos dicen No Víctor Es que el servicio es secreto No nos va a dejar ver Al presidente Y fue todo lo contrario Y fue todo lo contrario Amigos Entonces Yo les puedo decir eso Que el presidente Bueno pues ya saben Que rompen los protocolos Y cuando rompen los protocolos Pues pasan muchas cosas bonitas Y por eso Los estamos Invitando a todos ustedes ¿No? Entonces ese es el fin De esta caravana Que ustedes Pues sientan Lo que nosotros Pues a veces Les plasmamos Desde allá Desde México A lo mejor No va a ser Como en México Pero si Podemos Si Yo si pienso Que el presidente Pues no va a ser Malagradecido A lo mejor Le llevamos un mariachito Estamos todos Cantando ahí Y que el presidente Salga Y bueno Pues nos agradezca ¿No? Porque pues el presidente Es bien agradecido Con los paisanos ¿No? Así es amigos Y saludos a todos Saludos a nuestra Amiga Lucía Ibarra Déjamela Saludo antes De que se vaya Porque dice que ya Ya está Está chillando aquí Lucía Ibarra Porque no la saludamos Que no sé qué Vamos a echarte Una porrita Lucía 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 No te vayas No te vayas No te vayas Bueno amigos Pues vamos a bajarnos Este Vamos a echarnos Una pasta Como dicen por ahí Pasta pero Una pasta Italiana Que estamos aquí En el barrio Que bueno que Víctor Tenía hambre En el barrio italiano Dice Nico Suárez Dice que vas a llegar En un bochito Y así es María Hasta un ramo De toque Tocó que le diéramos Al presidente Dice Guadalupe Yo tengo el mío No es cierto Es grumita Canerita Con que no llegue El carro volador De volver al futuro Todo estará bien Norma Aguilar Buenas noches A todos Lucía Ibarra No te vayas Hermosa María Ibarra María López Gracias hermosa Por estar aquí presente Como siempre Ahí no dormimos nada Yo le dije a la güera No, este teléfono Dice ya voy a cenar Todos a cenar amigos Todos a cenar No se vayan con el estomaguito vacío Mirio García Dice Si entran a mí De andar al cuidado Con las ratas Mándenme un saludo Pero es ratas O sea físicamente Son ratas Este O hay Priampanistas ¿Cómo está la cosa? A ver explícame Dicen que cuando vayamos Al million dollar Cuidado con las ratas Si Pero no sé si las ratas Prianistas O ratas Ratas hay ratas No sé A ver explíquenos Mejor gracias ¿Cuándo van a venir? A San Francisco Pues ahora que vaya el presidente Hasta que vaya el presidente Ahora sí No sé ¿A dónde quieres ir? Es que no sé Ya le pusieron Ya pagaron Es que aquí hay varios Hay que pagar el No sabemos Hay que pagar el parking ¿No? Sí A ver Si no tienes el micrófono No se va a escuchar ¿Eh? ¿Eh? A ver ¿Cuál es el? 3 de 3 3 de 3 También se puede pagar ahí Pero yo no tengo la aplicación Nada más llegó Y le hizo así Saludos amigos A todos los que ahorita se conectaron Verónica Rodríguez Un fuerte abrazo Mira ya regresamos otra vez Ah que Verónica Ya conocimos ahí También su esposo Muy amables Que también nos Invitaron ahí Un postrecito Y bueno Pues ya regresamos acá Vamos a ver Donde podemos cenar Y pues a ver ahorita ¿Qué nos comemos? A mí se me antojó Una pastita Una pastita Italiana Dice Gustavo Panuco Dice Eli yo los conocí En Oakland Cuando vinieron Ah sí Pues me imagino Que hay en el foro ¿25 dólares? ¿No los podemos estacionar En uno más económico? No hay lugar güera No hay lugar Aquí parece Hollywood Es carísimo No hay lugar No solamente que sea allá No se puede estacionar En la calle Este Sí pero ¿Dónde? ¿Dónde aquí? Ok Entonces le entramos Con 25 dólares Si quieres déjalo allá Pásalo Bien Allá está el lugar Y ahí había uno No mira No Es que no saliera rojo No ya Mira Vaya a este restaurante ¿De dónde está el restaurante? No 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 Ve ve haz eso O sea no No vamos a ir ahí Hasta el restaurante Vee Allá es park Hay que preguntar allá ¿Cuánto es? Está bien claro ¿Está caro? Sí ¿Dónde está? Está como Para nosotros Está como 20 dólares Ahí es igual allá Son el mismo Ah pues en la calle Pues si encuentras Habló del bike No carísimo No yo nunca Yo siempre busco En las calles Y ahí Las calles Por eso no hay Y en las calles No se lo que 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 Nos está diciendo Allí el camarada Las calles Vienen primero Y en las calles No se lo que Sí está caro No de nada Dice Guadalupe Pensé que le cobraron 20 dólares Oye Vamos a llegar A su favor Dinos donde va a estar Yo busco un parque Y ya me ubico ¿Dónde vamos a ir? Pues es que yo no conozco Acá Si yo conociera Yo me meto Yo me meto Pero yo no Yo no sé Me hablan Ahorita me dicen Dónde están Yo no sé Yo no sé Por dónde Aquí Está bueno Si yo supiera Pues me agarro Y me meto ¿No? Como ven Si aquí están los días Hay una Una recomendación Verito Verónica Que dice que ahí No cobran Pues aquí está La máquina De Verónica 450 De estacionamiento No Saludos Fabián Pablo No No son 450 Vale 25 dólares Las dos horas Aquí Pero dice Un joven Que si encuentras Este lugar En la calle Pues ya Es gratis Pero Pues no sé Por dónde La verdad Entonces Este Ahorita la güerita Pues va a buscar Va a buscar Pero nos dice Que nos metamos A un restaurante Pero yo no sé Víctor ¿Dónde va a estar El presidente En San Francisco? En noviembre 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 En el 14 al 15 A un lado Del Valt's Point La cervecería No sé Por dónde Está la cervecería Vero Verito Verito A ver Vamos a Vámonos Para acá Esta es La cervecería No Aquí no es Cervecería Esta no es La cervecería Mierda La güera Deja la camioneta Como mil millas Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dice la maestra Nava Que son Este 25 dólares Son 450 pesos Sí Más o menos Exactamente Sí En pesos mexicanos Sí En pesos Órale Van llegando Los aviones Aquí está Cerquita El aeropuerto De San Diego Y ahorita Vamos inspeccionando El área Vamos a inspeccionar El área Vamos a inspeccionar El área Aquí que es Dice Balax Point Dice Balax Balax Point Yo creo Yo creo que Nos vamos Un poquito Más Para allá Atrás Para encontrar Un estacionamiento Ahora va a ser Un poquito Complicado Pero bueno Tú has venido Aquí Margarita A comer Ay Ahorita me siento Cernido Es que si hay un lugar Pero es lo que ando viendo No me acuerdo el nombre De mi hija La que me ha traído Ok Yo creo que vamos Más para allá Porque aquí Como que es la salida Ahorita vamos a ver Dice a Nico Que a mi me llegó Una multa De 450 Dólares Por estacionarme En un lugar Prohibido En Washington Cuando fuiste Allá Nico Cuando Cuando fuimos allá Si fue allá Ay que bárbaro Si si es mucho La verdad Susana Son 450 pesos Mexicanos No 25 dólares Tú este Margarita Si Esta este aquí El Monalista Tiene buena Buena reputación O sea El restaurante Ilanto También Si Tiene 4.5 Esta aquí También la de Margarita Ok Dice acá Nuestro amigo Víctor Fuentes Víctor Siempre Va a llegar A Claudia Siempre va a llegar Claudia A la placita Olvera No Ya se modificó El punto Porque el INE Ya metió su cuchara El INE Ya metió su cuchara Y ya no va a llegar A la placita Olvera Dice Verónica Rodríguez Ahí sirven Unas hamburguesas Exquisitas Yo creo que ahí Donde está el fuego Este de acá Ajá En el Seis Sí Ahí Ahí dicen que Pero yo quiero pasta Se me antojó pastita Ahorita No cae muy pesada La pasta Ahorita va Este Margarita Es ligerita No La pastita Y es temprano todavía Sí todavía es temprano Todavía no es tan tarde Sí no es muy tarde Aquí ya sí va Esa camioneta Mira La blanca A ver Márcala La güera Si güera Se va a ir a dar la vuelta Aquí es hasta ¿Dónde? Sí Se va a ir a dar la vuelta Aquí es hasta ¿Dónde se fue la güera? No Pues crítica La cosa Viní con 450 dólares A la rorro Nene A la rorro Nene Mucho 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 que pagar Ya se fue Ya no Ya le ganaron Ya le ganaron Es que luego Hay que quedarse así Como que esperando Y luego así Se desocupan Yo luego he tenido Este Suerte Me quedo un ratito Esperando Y ya luego veo Le prendo Luego luego Y me meto En fuga Juan García Un fuerte abrazo Mari Corsan Víctor Pero tú Y Eli Si van a estar En la placita Olvera Lo que pasa Es que vamos A estar allí ¿Dónde? 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 ¿Aquí? ¿Ese qué? No ¿Ese no? No, ese no Ahí tiene un letrero No sé qué dice Dice Tour Tour On Way Dice Tour On Way Carlos Nuño Va a estar En el En el Million Dollar Por Broadway En Los Ángeles Carlos Nuño Ahí nos está reafirmando Norman Ava En el centro No hay parking Pero Nica Rodríguez Ahí justo Ahí decía A un costado Del Vaults Point Siempre es gratis Ah, sí es cierto Ah, ya, 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 ya Sí es cierto Aquí hay un lugar Sí es cierto Sí es cierto Ahí hay un lugar Pero ya se va a meter Ya se va a meter El vato loco este Sí es cierto, va Sí se puede ir Pues es que ¿Quién se va a poner Se fue la güera? Órale, ahí va la Antrac Ahí va la Antrac Ahí va la Antrac Ahí se va a poner Se fue la güera Déjenme ver Déjenme Le marco a Eli Amigos Porque ya encontramos Aquí Aquí fue donde Nos dijo Nuestra amiga Verónica Ah, es que se quedó Mi teléfono Ahí en el La camioneta No lo traigo Se quedó mi teléfono En la camioneta Como venía Con el GPS Ya bailó Chetos Saludos Soy nuevo Espero que ustedes Estén bien Saludos Desde Weight Plains Nueva York Soy de Oaxaca Radico En Estados Unidos Saludos Hector Martínez Muchísimas gracias Por unirte Aquí al canal A la transmisión De nuestro canal Y bienvenido Al canal Amigo Aquí es tu casa Hermano Este Dice María Corsal Víctor Es que voy a Paul Springs A verlos Acá 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 Sí, ahí, ahí Sí, ya, 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 ya Llegó la güera Ya llegó Ya ven Por eso es muy importante No meterse a los restaurantes Porque la güera me decía No, mete Órale Qué chido La Ambo Mire Lleva uno de esos Nico Creo que ese era un Lambo Sí, era un Lamborghini Lleva uno de esos Nico Lleva uno de esos Porfa Sí, es lo que nos dijeron Ahorita Verónica Gracias El G Es un fuerte abrazo ¿No está? Ah, no Y aquí lo traigo Perdón Gracias Oye, Vero ¿Y aquí cuál ¿Cuál restaurante Italiano Nos recomiendas? A ver Dinos por favor Porque tú Conoces aquí el área Sí, ahí dice Que no hay ningún problema Que ya no se paga El parquímetro ahí No, ahorita no Bencoto A ver, vamos El Bencoto ¿Cuál es este, Margueta? Sí, ese es el Bencoto Vamos al Bencoto Órale Linsan Un fuerte saludo Gracias Eh, Canelita Joel Morones Es muy grande Está pagado San Diego San Isidro Chula Vista Y San Diego Sí, la verdad Sí, la verdad está muy grande A ver, vamos al Becoto Dice por acá Nuestra amiga Vero Ya no se está reconozando No, pues ella conoce Nuestra amiga Verónica Verónica Vamos al Becoto A ver, vamos Vamos Dice Becoto 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 Chibuera Vamos al Becoto Vamos al Becoto Vamos al Becoto Hablan como enojado Becoto ¿Para allá? Para allá Ok Postres ¿Cuál es el de postres? Está adelante Más adelante Ok, vamos a Becoto A Becoto Aquí está la Aquí está la Monalisa Becoto Aquí está la Monalisa La Monalisa Aquí está la Monalisa A la rienda La Monalisa Aquí está la Monalisa Vamos a Becoto Uno debe de ir Uno debe de ser educado Y uno debe de estar Aquí Ya no Ya no pasamos Sí, pero aquí atropellanos Y no pasa nada Aquí hasta te demandan Saludos cielo Un fuerte abrazo Leti Aguilar Un fuerte abrazo Aquí cada quien trae Un número en la frente ¿Cuánto cuesta? Leti Aguilar Un saludo Fue también Leti La que nos pasó ese dato De lo de la Doctora Claudia Sheinbaum Que nos comentó Que ya no se iba a hacer El evento En la Placita Olvera Amigos Million Dollar Teatro Million Dollar Ahí nos vemos 3.07 ¿Qué más? Vamos Margarita Tú puedes Margarita Piensa Margarita Million Dollar 3.07 South Broadway En Los Ángeles 9.0 Orale 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 Se la llevó Se la llevó Se la llevó Se dice que se la llevaba ¿Qué crees que anda en esta cama? ¿Qué les pasa? Nomás yo me volteé Y ahora como llego a mi casa Dice Margarita Un vato loco Se pasó acá por atrás Toda desinflada Bien cerca de nosotros Una moto amigos No crees que una motoneta No Una moto Aquí en San Diego Increíble Mal educado Dice que hay que checar los menús Aquí están los menús Mira Chorizo empanada Ah mira Este es argentino Este es argentino Está bueno el argentino También Dice Margarita Que ella quiere el becoto Saludos Santiago Igualmente estamos ya Estamos aquí en Califas Tenguerita Ya sin Guasagüera? Ya sin Guasagüera Si, piñe Si, piñe Si, piñe ¡Vol! ¡Bret! ¡Vol! 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 ¡Vol!